Pion enchaña, kiñamo seto cho, orechandota, po kashitan kiñari, Pusani omni, kiñaye ye mare cho, ne usa so giro, ki te tu rozeo. Pion enchaña, kiñamo seto cho, ne usa so giro, ki te tu rozeo. Pion enchaña, kiñamo seto cho, ne usa so giro, ki te tu rozeo. Pion enchaña, kiñamo seto cho, ne usa so giro, ki te tu rozeo. Pion enchaña, kiñamo seto cho, ne usa so giro, ki te tu rozeo. Pion enchaña, kiñamo seto cho, ne usa so giro.